A Sara nos da permiso para que lo contemos, ¿verdad? Sí, sí, por lo tanto. Gracias. Pues a Sara la estuvimos viendo ayer y sus motivos son de ansiedad, tiene usted mucha preocupación por la responsabilidad, se siente muy angustiada por esa responsabilidad, siente inseguridad a la hora de afrontar problemas y hay determinadas cosas que le gustaría hacer, pero que parece que no acaba de decidirse. Entonces, lo primero que ha hecho con ella cuando la conoció fue hacerle un análisis clínico, pero antes de hacer la sesión de hipnosis ahora, ayer estuve en la consulta, ¿no? Ayer estuve en la consulta, se le estuvo Julia Cebrián, mi compañera. ¿Y en qué consiste esa cita, Julia? Simplemente hacer una historia biográfica de Sara que me pudiera contar partes de su vida, desde el síntoma que aparece, cuando le aparece, para luego en el proceso hipnótico poder instalar esas... Vale, entonces, una vez dicho esto, en casa ya nos hacemos a la idea del trabajo previo. A partir de ahora, lo que voy a pedir es absoluto silencio. Los compañeros, por favor, tienen que no moverse absolutamente nada, porque la sesión de hipnosis se tiene que producir en realidad y no queremos que se estropee. Entonces, yo me quedo calladita, observo, y en el momento que usted diga que ha terminado, yo estoy aquí a su lado, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a ver, Sara, vamos a empezar haciendo una prueba de sugestionabilidad. Quiero que pongas tus brazos así, y ahora cierres tus ojos, y yo voy a poner dos ladrillos, cada uno en una mano. En tu mano derecha voy a poner un ladrillo, de esos que utilizan en las obras, lo voy a poner ahí. Y en tu mano izquierda voy a poner también un ladrillo, pero es algo especial, es un ladrillo de goma espuma. Eso es. Siente la diferencia de peso, siente como el ladrillo de tu mano derecha empieza a pesar más y más. Nota cómo realmente el peso de tu mano derecha va haciendo que tu mano vaya descendiendo poco a poco, sin que tú puedas oponer ninguna resistencia, porque realmente ese ladrillo pesa cada vez más y más, y cuesta sostenerlo. Fíjate cómo realmente tu mano derecha va estando cada vez más cansada, y va cediendo poco a poco ante el peso del ladrillo. Muy bien. Abre tus ojos, mira la diferencia de tus manos, realmente puedes sentir el peso de ese ladrillo. Sí, se nota la presión. La presión. Sí. Muy bien. Pues ahora vamos a hacer otra prueba, y es que yo voy a poner mi dedo en tu frente, y voy a empezar a realizar pequeños círculos. Eso es. Y tú poco a poco vas a estar ahí, como si tu frente fuera de cristal, siguiendo esos círculos que hago con mi dedo. Eso es. Muy bien. Ahí. Y de pronto vas a sentir un gran impulso de ir tomándote hacia atrás. Eso es. A medida que yo voy, eso es, eso es. Eso es. Muy bien. Ahí. Eso es, Sara. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Es un poco extraño. Sí, claro. Claro que es extraño. Bueno, pues ahora vamos a pasar aquí. Siéntate ahí, por favor. Y ahora quiero, nos ha bajado la luz. Eso es. Quiero que te coloques cómodamente en la silla. Eso es. No me crucen las piernas, ni los brazos. Y quiero que vayas cerrando tus ojos y tomando unas inspiraciones profundas. Eso es. Deja que el aire salga lentamente. Deja que se acomode tu respiración a tu ritmo, sin esfuerzo. déjala que poco a poco vaya acomodándose a tu ritmo. Inspiras. Eso es. Y expiras lentamente. Y ahora quiero que mientras respiras cómodamente, vamos a ir reparsando todo tu cuerpo. Eso es. Vamos a comenzar por los dedos de tus pies y vas a prestar la atención al espacio que queda entre ellos. en tu calzado y vas dejando que se relajen poco a poco. Que vayas notando cómo se distienden, se relajan, se calman, se hacen blandos. Están en la fase de relajación. Eso es. Y esa oleada de relajación que vas a ir sintiendo poco a poco a tu ritmo va a ir ascendiendo por tus tobillos, tus pantorrillas, tus muslos. Y vas a ir notando como poco a poco, tal vez suavemente, se van sintiendo cada vez más calmados, más tranquilos. Y ahora quiero que prestes atención a tu estómago. Eso es. Nota como los músculos de tu estómago en ese ir y venir del aire van permitiendo que todos tus órganos se vayan colocando suavemente. Porque ellos ya saben lo que tienen que hacer. No tienes que intervenir en nada. Y poco a poco te vas sintiendo cada vez más tranquila, más cómoda, sin esfuerzo. Eso es. Y ahora vamos a recorrer desde tu cuello los hombros. fíjate bien como esa oleada de tranquilidad que subía desde tus pies llega hasta tu cuello y se va distribuyendo por cada uno de tus brazos paralelamente, sin dificultad, dejando que ocurra sin obstáculos. hasta los dedos de tus manos. Eso es. Incluso, Sara, puedes notar como el contacto de tus manos con la tela de tu pantalón se hace de una forma diferente. Porque todo está mucho más ligero, más blando, más relajado. Ahora quiero, te voy a tocar tu muñeca para ver cómo estás de relajada. Eso es. Muy bien. Ahora, Sara, te voy a pedir que te imagines que estás en lo alto de una montaña un día. Para que vaya despertando ya. Sí, vaya despertando ya. Sí. Bueno, simplemente voy a integrarlo una ruptura gruesa porque igual tiene que seguir haciendo la sesión. Yo la he estado relajando ahora. y ahora le voy a hacer una profundización en hipnosis y llegará un momento que cuando ya se produzca esa profundización hay un momento en el que se produce la disociación, que será el momento en que emplee las sugestiones que le corresponden, que le vienen bien a Sara. Claro, que esto lleva mucho más tiempo. Esto normalmente lleva pues 40 minutos, 50 minutos. 40 minutos, 50 minutos. Será eficaz y ella ya no tendrá ansiedad y ya se le puede mantenerse durante toda la vida o puede recaer. Bueno, será eficaz, tiene que, no es, en una sesión no se le van a arreglar su problemática. Necesita continuar. Bueno, pues ya han visto ustedes que es una sesión de hipnosis con un especialista. Aquí sigue ella, tiene que seguir haciendo más cosas y nosotros también tenemos que seguir haciendo más cosas, por lo cual tenemos pendiente la gente, Cristina. Marilopo,